Terminó comprando una mansión de 10 millones de euros. Para mí fue fácil llegar al medio artístico, tuve que... Hasta el día de hoy te puedo decir que muy bien, que hemos trabajado muy a gusto, nos llevamos muy bien. Después de haberse retirado del ojo público hace casi 15 años, el nombre de esta actriz vuelve a ser tendencia en redes sociales. Ella saltó a la fama en la televisora de San Ángel. ¿Ya sabes de quién hablamos? Así es, se trata de nada más y nada menos que de Adela Noriega. Tras su muy repentina desaparición, muchos han especulado que Adela se casó en secreto, que se fue inmediatamente de México, tuvo familia. Pero ahora surgen unos rumores que aseguran que la realidad es que ella acabó completamente desfigurada y que incluso la tuvieron que internar en un manicuio hace años. Adela Noriega comenzó su carrera artística en el 84 participando en la producción Príncipeza. Sin embargo, después del 2008 no se supo nada más de ella. Entre los rumores más fuertes se dice que tras una cirugía plástica, ella quedó irreconocible y por esto mismo decidió alejarse por completo del mundo. Sin embargo, el rumor que hasta la fecha prevalece y que de hecho es el más fuerte es que Adela tuvo un romance con uno de los expresidentes de México. Tuvo un hijo a quien hizo pasar como su supuesto sobrino. Ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Y de hecho, antes de abandonar la actuación, la propia Adela negó rotundamente haber tenido relación o romance con ese político. La productora Carla Estrada en su momento mencionó que Adela se había alejado completamente, que nunca tuvo hijos y que habían platicado hace poco. Ella quería su gran regreso a las telenovelas, pero al parecer ese plan nunca se concretó. Y es que el nombre de Adela Noriega se volvió tendencia nuevamente después de que en el canal de YouTube de telenovelas hablaron de cómo lucen ahora los actores que protagonizaron la telenovela quinceañera. Por ahora, el paradero de Adela Noriega sigue siendo un misterio. Muchos aseguran que ella vive en Ciudad de México, otros que en Miami. Como Alicia Machado, quien mencionó en el reality show La Casa de los Famosos. Y fue justamente Televisa quien realizó una investigación y dieron a conocer unas imágenes de la presunta mansión de Adela. De acuerdo con el portal de telenovelas, Esa casa en Miami tendría un valor de más de 2 millones de dólares, pero actualmente está valuada en más de 6 millones. A través de redes sociales de N Exclusiva se dio a conocer también lo siguiente. Adela Noriega está tranquilamente retirada de los medios en su paraíso privado en Weston, en el sur de Florida. Nos hicimos a la tarea de investigar y encontramos que la mansión está registrada a nombre de Amalia Méndez de 52 años. La mansión contaría con una espectacular alberca y jardín. Cerca de 5 habitaciones, una extensa sala de estar, 2 comedores y un clóset enorme. Lo curioso es que en una de las fotografías del estudio se puede ver un cuadro de Adela cuando protagonizó la telenovela Amor Real junto a Fernando Colunga. Y es que a ver, nosotros en las casas. Tenemos fotografías de eventos importantes, ¿no? La boda, la primera comunión, el bautizo, la fiesta de la tía Panchita y demás. Pero tú como actriz en verdad tendrías el cuadro de una de las telenovelas que hiciste hace quién sabe cuántos años, aunque para algunos es normal. Otros han afirmado que es un detalle, el cual hace dudar la veracidad de estas fotografías. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.